Música Buenas tardes, que gusto estar nuevamente en esta gran ciudad de Puebla, ver a tantos amigos. La verdad es que la producción de este evento es impresionante. Hay que agradecer a los organizadores, especialmente al Centro Ricardo Salinas, a Ricardo Salinas por hacer posible este festival de las ideas. Y es precisamente una idea fuerza la que yo quiero transmitir en esta presentación, que he titulado Coraje, Razón y Libertad. Y quiero partir desafiándolos a ustedes, porque la idea es que esto no sea tan simple. ¿Cuál creen ustedes que es la máxima expresión de libertad humana posible? Yo he hecho esta pregunta en muchas partes y hay siempre distintas respuestas. Algunos me han dicho que la máxima expresión de libertad posible es asumir riesgos enormes que dan cuenta del desprendimiento que uno tiene hasta cierto punto con su existencia sobre esta tierra. No es una mala idea. Otros sostienen que la libertad es cuando uno tiene suficiente dinero para hacer lo que quiere. No depender de absolutamente nadie. Y esa es la esencia de la libertad. Algunos incluso ponen de ejemplo a personajes como este, que de hecho, si ustedes recuerdan la película del logo de Wall Street, era precisamente la teoría que él planteaba en esa película. También hay quienes sostienen que la máxima expresión de libertad es dependerse del mundo material por completo y entregarse a la vida espiritual. Yo quiero desafiar absolutamente estas teorías, no porque no crea que haya algo de verdad en cada una de ellas, sino porque me parece que la máxima expresión posible de libertad humana es pensar. No hay nada que represente mejor la libertad que el enorme y dificultoso esfuerzo de pensar. En esta escultura de Rodin, ustedes lo pueden ver fielmente representado. No parece que estuviera siendo algo simple este hombre, ¿no? El pensador de Rodin. No parece que fuera algo sencillo. Lamentablemente, si bien todos tenemos la facultad de pensar los seres humanos, es algo relativamente escaso. No se hace mucho. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Primero, pensar es un acto extraordinariamente solitario. Nadie nos puede acompañar en nuestro proceso de pensamiento. Nos pueden acompañar en nuestras emociones, nos pueden acompañar en nuestro dolor, en nuestra alegría. Pero el proceso de pensar es algo individual siempre. Estamos solos cuando pensamos. Podemos nutrirnos de otras personas, sí, de lo que nos dicen. Pero no podemos estar en los pensamientos de otros. No podemos compartirlos. Estamos solos frente al mundo. Nos enfrentamos a nosotros mismos. Requiere, por lo tanto, de un arrojo que no es sencillo de encontrar. Cuando nosotros seguimos una moda, no estamos pensando. Estamos plegándonos a algo que es corriente y que todo el mundo está haciendo, todo el mundo está diciendo. No estamos pensando. Cuando simplemente seguimos los dictámenes de una autoridad, de cualquier tipo, tampoco estamos pensando. ¿Correcto? Y cuando nos ajustamos a algún tipo de doctrina, y seguimos al pie de la letra lo que es la doctrina, nos dice que tenemos que hacer, tampoco estamos necesariamente pensando. Nadie entendió mejor lo que significa para nosotros los seres humanos el desafío de pensar que el filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant. Kant sostenía que la gran mayoría de los seres humanos vivimos en una permanente situación de oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos ilustramos? Bueno, esta es la explicación. Simplemente quiero esta frase remarcarla cuando él habla de la ilustración. ¿Qué es la liberación del hombre de su culpable incapacidad? Dice que es la de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Y finalmente, dice, ten el coraje de servirte de tu propia razón. De tu propia razón. No de lo que un guía te dice que tienes que hacer. No de lo que una autoridad, de un tutor, te señala que es el camino que debes seguir. Y por qué la gente no hace esto, de acuerdo a Kant, y me parece que es válido en los tiempos que corren. Dice, la pereza y la cobardía son la causa que una gran parte de los hombres, de los seres humanos, continúa en su estado vivible. Es decir, que se dejen guiar por otros. La pereza y la cobardía. Pensar requiere coraje y requiere de esfuerzo. Pensar es un viaje de un resultado completamente imprevisto. No sabemos lo que vamos a encontrar al final de ese recorrido de pensar. Y por eso genera tanto miedo. Es más fácil asumir la tutela de un tercero. Cuando pensamos no tenemos las respuestas dadas con anterioridad. Tenemos que tener coraje para poder pensar. Y ese coraje, de nuevo, repito, nos plantea solos frente al mundo y eventualmente nos hace quebrar con el mundo. Nos hace seguir un camino distinto de los que están siguiendo todos los demás. Y eso es muy difícil de aceptar. Preferimos vivir en nuestra cárcel mental. Es más cómodo como esclavos mentales. Es más fácil que atrevernos a pensar. Que desafiar al resto. ¿Y qué mejor ejemplo hay de lo que estoy diciendo que las ideologías del siglo XX? ¿Ustedes creen que esa gente que aparece en la foto estaba pensando? Por supuesto que no. Esa gente se plegó a una ideología de moda en un determinado momento. Y se dejó llevar adelante por un tutor, por un gran cuidador. Porque renunció, ¿a qué? A pensar por sí mismo, a servirse de su propia razón. Que es el acto de libertad por excelencia. Ese es otro gran ejemplo. Por ejemplo, cuando abrazamos ideologías, como el comunismo, el nacionalsocialismo, pero hay otras, nos arrojamos necesariamente abrazos de tutores. De tutores, de gente que nos va a decir cómo tenemos que vivir nuestra vida y qué es lo que tenemos que entender del mundo que nos rodea. Jean-François Rebel, un gran pensador francés, que fue comunista y abandonó el comunismo, decía que las ideologías no reconocen en la realidad ni la fuente de información ni el juez del correcto fundamento de la acción. Las ideologías son para cobardes. Ojo con esto, porque las ideologías le dan a los seres humanos las respuestas a todas las preguntas posibles. Todas están resueltas. Ustedes no necesitan pensar. Es un sistema cerrado que resuelve ya desde lo más trascendente de los cuestionamientos que tenemos seres humanos hasta lo más simple. Ustedes no podían, bajo un sistema nacionalsocialista o un sistema comunista, discrepar con el líder y decirle, no, yo pienso que esto puede ser diferente a lo que dice la doctrina oficial del partido. Si ustedes hacían eso, obviamente lo fusilaban. Pero mucha gente voluntariamente se arrojó. Y por eso se destruyeron lo que Karl Popper, el filósofo del siglo XX, que se llamaba la sociedad abierta. Es la incapacidad de pensar, dijo Popper, de manera crítica, lo que nos lleva a destruir la libertad exterior y tener sistemas totalitarios o que restringen la habilidad de perseguir el plan de vida que todos queremos. Pero primero no nos hemos esclavizado mentalmente. Ese es el paso previo a que perdamos toda nuestra libertad. Ese es no tener el coraje de servirnos de nuestra propia razón. Ese es el problema. Los tiempos que corren lo estamos viendo con la cultura de la cancelación. Hay simplemente cuestiones que son políticamente incorrectas decirlas. Uno no puede plantear determinadas ideas que resultan impopulares porque termina siendo perseguido y, en algunos casos, destruido por las hordas que dominan las redes sociales y hoy día también están en medios de comunicación y en otras partes, que no están abiertas al diálogo racional, que consiste en que pensemos por nosotros mismos. Acá hemos visto varios ejemplos. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, perseguida por opiniones que no eran compatibles con algunas posturas dentro del movimiento LGTB. Dave Chappelle, por simplemente hacer rutinas de humor, también cancelado. Y hace no mucho tiempo Joe Rogan, el famoso podcaster, también sufrió una persecución tremenda por frases que le sacaron de contexto y otras posturas respecto a la pandemia en que se discutía científicamente ciertos asuntos que no vamos a entrar ahora, pero son casos emblemáticos de persecución de personas a las cuales se les hizo pagar un precio enorme por ejercer su derecho a pensar que es fundamental, ¿para qué? Para que tengamos genuina libertad de expresión. ¿Por qué en los sistemas en que predominan las ideologías la libertad de expresión no es necesaria? La respuesta es bien obvia, porque la gente no piensa. Tú no necesitas pensar cuando tienes resueltas todas las preguntas que puedes formularte. Hoy día, bajo la cultura de la cancelación, estamos viendo que este problema que uno antes solía atribuir a los estados, decíamos los estados restringen la libertad de expresión, ya no. Ahora quienes restringen la libertad de expresión somos nosotros. Voy a decir la sociedad en general, la cultura, los distintos espacios en que hay formas de opinión. La prensa, por ejemplo, las redes sociales. Todo tipo de instancias de difusión de la cultura. John Stuart Mill, uno de los grandes filósofos del liberalismo, decía que la sociedad puede ejercer una tiranía más formidable que la del peor de los déspotas. Y por eso tenemos que cuidar tanto la libertad de expresión. Y es imposible cuidarla si renunciamos, y esta es la idea en la que quiero insistir una vez más, a pensar por nosotros mismos. Y voy a concluir con una frase de Kant. Poco son los que con el esfuerzo de su espíritu han logrado superar la cobardía. Las sociedades se hunden en la tiranía por la cobardía de sus miembros para perseguir con paso firme a servirse de su propia razón. La invitación que les quiero dejar hoy día formulada a todos ustedes y a quienes nos ven desde sus casas es a formar parte de esa minoría que siempre ha tenido el coraje de servirse de su propia razón y de la cual en todas las épocas ha dependido la libertad de las grandes mayorías. Muchas gracias.